En la República Argentina Ah, tres, 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 tres Sí, hacía mucho que no usaba la R larga cuando fui locutor de intrusos, estaba todos los días Usaba todos los días, 15 años Bueno, vamos a ir a una ciudad que primero no tiene R, así que no sé por qué dije eso Después, ah, bueno, sí, porque vamos a ir a Emiratos Ah, no, no, no Vamos a ir a Emiratos Pero bueno, después de bien, no me diga que nos vamos a la ciudad de lujo Sí, vamos a tu ciudad, tres de la mañana, cuatro minutos en vivo en la República Argentina Vamos a ir a Dubái, nos está esperando allí caminando entre lujos, torres, rascacielos y mucho calor Jazmín Maggio, en vivo Hola Jazmín, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto Jazmín, contanos dónde estás Bueno, vemos ahí el Burj Khalifa atrás, ¿puede ser? Sí, 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 el Burj Khalifa ¿Qué hora es allá y cuántos grados hacen que te vamos a envidiar muchísimo? Son las 10 de la mañana, son 7 horas de diferencia y ahora está todavía bastante bien, hace 37 grados más o menos Me encanta eso, está fresco, 37 grados Necesitaba eso, señor H Oye, cuando te dice Carolina Haldeman que te envidiamos, quiero decirte que es verdad que te envidiamos Y te envidiamos por la temperatura, por el lugar, contanos un poco primero para hablar en serio, después descomprimimos ¿Cómo está la situación coronavirus allá en Dubái? ¿Cómo la están viviendo hoy? ¿Qué protocolos deben seguir? Te vemos con barbijo, eso ya indica una respuesta, pero ¿qué más nos podés contar Jazmín? Sí, barbijo obligatorio, la verdad que estoy en el Burj Khalifa, estoy ubicado en el centro comercial, o sea, el shopping más grande del mundo Que es el Dubái Mall, recién abrió a las 10 de la mañana, así que no veo todavía gente de seguridad Pero siempre, si estás sin barbijo, te vienen a indicar que te lo vuelvas a poner Sí, barbijo obligatorio siempre Por ahora, la verdad que la situación está mucho más relajada que hace unos meses atrás Si bien el barbijo es obligatorio y sanitizante siempre hay en todos lados Pero, por ejemplo, ahora lo que sería el entretenimiento en vivo, en restaurantes, en bares Volvió, volvió hace un mes como periodo de prueba para ver cómo funciona Después, bueno, los hoteles ya volvieron a la capacidad completa Aunque, por otro lado, la temporada baja está empezando Así que, no creo que puedan completar mucho los hoteles Pero bueno, hay restricciones que se están levantando y está como mejorando Pero, sí, hay algunas cosas que siguen igual ¿Por qué es la temporada baja, Jazmín? ¿A qué te referís? Por el calor, básicamente ¿Arranca el verano y no van los turistas? Exactamente, sí, exacto Hace mucho calor, ahora es en 37 grados Pero después, durante la tarde, ayer a las 2 de la tarde hacían 45 grados Entonces, ya lo que es turismo de Dubái, específicamente, baja mucho Sí viene mucha gente que conecta con otros países Como Dubái es un centro de conexión muy bueno para todo lo que es Asia El sudeste asiático Entonces, conecta, pero no específicamente para venir a Dubái Oíme, la temperatura no es un detalle menor Más allá de que hacemos chistes con qué calor, qué frío Las condiciones, me imagino que el cuerpo humano Debe, primero, ir acostumbrándose Y buscar refugio de esas temperaturas tan altas Que te pueden afectar En tu caso, puntualmente, Jazmín Que ya llevas un tiempo viviendo ahí ¿Cómo haces para combatir ese calor tan extremo? Entiendo que el lugar es acondicionado Pero también, si te toca caminar mucho Tenés que estar al aire libre ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se adapta el cuerpo a esas temperaturas? Y, bueno, yo hace 8 años que estoy Este va a ser mi octavo verano La verdad es que Dubái no tiene lo que es calles normales Por decirte de alguna forma No es que uno pueda ir a caminar a la panadería, por ejemplo Entonces, todo lo que es, no sé, supermercado O lo que sea que tengas que hacer de compras De la vida cotidiana Siempre en auto, la verdad Entonces, eso no se sufre tanto Pero, por ejemplo, la verdad es que lo sufro mucho Cuando, en el trabajo, yo soy azafata Y cuando tenemos que hacer, por ejemplo, el embarque Con las puertas abiertas del avión Porque es un avión más pequeño No los del largo curso La verdad es que ahí nos morimos de calor Hasta que cerramos la puerta y despegamos Porque el avión, la verdad es que concentra todo el calor A los 45 grados Imagínate que es terrible Pero, bueno, sí, mucha agua Siempre hidratados Tratar de usar la ropa más clara posible Si estamos al aire libre Sí, tratamos de hacer lo posible Para no morir en el intento Jasmine, dijiste algo que me llamó mucho la atención O sea, más allá de que tuvimos varias conexiones con Dubái Y todo Dijiste que no se puede ir caminando a la panadería, por ejemplo Que no tiene calles normales ¿Cómo son las calles? ¿Son todas autopistas? ¿Tenés que ir, sí o sí, a un supermercado O a un mall a hacer las compras? O sea, ¿no tenés un centro comercial? ¿Un lugar donde poder ir a comprar cosas? No sé, nosotros conocemos acá los supermercados chinos Una despensa, algo, ¿no hay? Sí, a ver, donde yo vivo, por ejemplo Y la mayoría de los barrios tienen mercaditos muy chiquitos Como decís vos, Carolina, una despensa Pero bueno, si buscas más variedad O otro tipo de cosas Siempre tenés que ir a un supermercado más grande Que normalmente los hipermercados De marca que también tenemos en Argentina Calculo que no se puede decir Están siempre adentro de los shoppings Así que si buscas variedad Y mejores precios Siempre hay que ir a un shopping Después sí tenés, como decís Una despensita, una farmacia Esas cosas siempre hay Casi en todos lados Y hay mucha cantidad Pero no hay variedad O sea, tenés que ir a otro lugar Sobre todo para buscar precios En Estados Unidos Algo que venimos contando de manera recurrente Se está premiando o incentivando a la gente A que se dé la vacuna Con dinero en efectivo Loterías de hasta 5 millones de dólares Hasta la invitación a tomar un café O invitarte a un espectáculo deportivo En Dubái ¿Cómo se está viviendo la vacunación? Contanos si es de fácil acceso la vacuna Si uno se puede vacunar en cualquier lado Si hay que pedir un turno Y si existen estas propuestas incentivadoras Para que la gente se dé la vacuna No, la verdad es que todavía Hasta que Dubái Emiratos Árabes Unidos No complete la vacunación Para toda su población No están vacunando a turistas O extranjeros en general Por ahora la vacuna No es ya más por rango de edad Porque primero empezaron Por los nacionales, locales, emiratis Eso ya se terminó O sea que la población local Ya está toda vacunada Entonces ahora cualquier persona Sin importar el rango de edad Puede sacar un turno por internet En la página del Ministerio de Salud La verdad es que los turnos Están súper fáciles Tengo una amiga que sacó turno Hace poquito, hace una semana Y ya se dio la vacuna Entonces ya la gente se está vacunando Siempre, todavía es voluntaria No hay ninguna obligatoriedad todavía Y siguen dando las mismas Que desde el principio Que son Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca Son las tres vacunas que se están dando Yo ya en enero me di la primera Y en febrero la segunda dosis de Pfizer Y sí, la verdad es que está bastante bien El tema de la vacunación Ya va el 40% de la población Que son 10 millones en total Ya el 40% está vacunado Así que eso está yendo bastante bien Jasmine, te aprovechamos ya que sos a Zafata también Y quiero preguntarte Cómo cambiaron las conexiones Cómo cambió la manera de viajar también a Dubái Con respecto a la pandemia Y esto que se está viviendo ya hace más de un año y medio Y nosotros tenemos Bueno, primero porque nada Todo que viene a Dubái Tiene que tener PCR negativo No importa si estás vacunado o vacunada o no PCR negativo es obligatorio Después en cuanto a nosotros, por ejemplo Tenemos barbijo obligatorio Tenemos una especie de camisolín Así como se usa en los hospitales, por ejemplo También es obligatorio Guantes Y tenemos un visor de estos tipos Unas antiparras de plástico Que eso siempre es una nueva por vuelo Eso lo provee también la empresa Eso en cuanto a nosotros Después los pasajeros Obviamente que un avión Y cualquier aerolínea no es rentable Si no llena la ocupación Entonces mientras que los vuelos vayan llenos No se puede hacer ningún tipo de distancia social Pero mientras que los vuelos vayan un poco más vacíos O mitad de ocupación Si se trata ya en el check-in de repartir un poco más los pasajeros Pero la verdad es que Como el aire también acondicionado Del avión es un aire reciclado No es siempre el mismo Las posibilidades de que te contagies arriba de un avión Son mucho menores que te contagies en una fiesta clandestina Y la frecuencia, Jazmín, del viaje Porque es la queja de muchas aerolíneas Que cancelaron varias frecuencias de viaje También por una cuestión política De país a país Y en esto ¿Cómo cambió? ¿A vos te retrasaron vuelos? ¿Te sacaron vuelos durante la semana? ¿Te agregaron? Me afecta muchísimo Esto está bueno también contarlo Porque hay mucha gente O hay un poco de mito también De que eso por ahí solamente pasa en Argentina Está pasando en todos lados Nosotros tenemos Los planes de vuelo Normalmente en cualquiera de las líneas Salen mensuales Desde que empezó el COVID Que nosotros solamente tenemos Planes de vuelo cada 15 días Porque los vuelos se cancelan tanto Que tenemos mucha modificación en los planes Por ejemplo O sea, para darte un ejemplo fácil Yo mañana tenía un vuelo A República Checa, a Praga Que me quedaba 3 días en Praga Se canceló Mañana yo voy a hacer el último vuelo Por ahora O sea que voy Y me vuelvo a Dubái Sin operar el vuelo Porque hay una tripulación Que está en República Checa Que va a volver operándolo Yo voy a volver sentadita Pero Eso es para darte un ejemplo De que los vuelos Se van cancelando día a día Claro Jazmín Antes de empezar a despedirte Yo te voy a pedir algo Y no sé si lo vas a querer O lo vas a poder hacer Por los 40 y pico de grados Pero hay chances Que nos muestres con el teléfono Un poco El lugar físico en el que estás Ahí alrededor Mostrarnos imágenes De manera subjetiva No sé si podés cambiar La cámara frontal Y mostrarnos un poquito Que no te mate el sol ¿No? Fíjate Cuidate No, no, no No, no pasa nada Vamos caminando Mira por acá Bueno, esto es lo que sería El mall Bien Este es el shopping más grande del mundo Acá todo es así ¿No? El shopping más grande del mundo La torre más grande del mundo Claro Todo grande El Burj Khalifa Es el edificio más alto del mundo Que son 828 metros de altura Acá todavía no porque es tempranito Pero después en un rato Calculo que a las 16 Empieza Hay unas fuentes Muy, muy lindas Con música Aguas danzantes Hay aguas danzantes Ahí, mira Sí, sí, sí Está muy, muy bueno Y les quiero mostrar acá El puente Que tiene un estilo así Medio arabesco Que está bueno A ver A ver, a ver, a ver Estamos en vivo en Dubái Le digo a la gente Que prende Canal 26 Eso es el centro Sí o sí tenemos que ir a conocer eso Allá Si llegamos a Dubái Oime, Jazmín Cuando vayamos con Carolina ¿Cuándo, señora? El año que viene va a ser Te vamos a avisar con anticipación Porque queremos que nos recibas vos No, y que nos lleve también Tenés ya en el vuelo En el vuelo, claro Pero, claro Me encantaría Me encantaría Esto es No sé si se acuerdan Hace más o menos cuatro años O cinco No me acuerdo bien Hubo un incendio en Dubái En Año Nuevo En un edificio Que es este Que está acá atrás mío Que es el de Adres En medio de los fuegos artificiales Se empezó a prender fuego Y abrió hace poco Sí, abrió hace poco de nuevo Este es un hotel también muy importante Pero que había quedado deteriorado Había tenido un desastre Sí Sí, sí, sí Había quedado deteriorado Y bueno, la verdad es que no se sabe muy bien Supuestamente murió una persona sola Pero bueno, eso Lo dejamos a tu criterio Claro, sí Anda a chequearlo, ¿no? Claro ¿Sabés qué? ¿Cuál es la pregunta recurrente también? Si vamos al mall, por ejemplo De Dubái Que estamos ahí Nomás que lo tenés atrás tuyo Sí ¿Es incomprable? ¿Es impagable todo lo que se vende ahí? ¿O hay alguna que otra marca Que podemos llegar a acceder? Mirá, hay de todo Voy a ir caminando un poquito al mall A ver si tenemos tiempo Y les muestro un poquito Aunque sea La verdad es que hay un ala Bastante importante del mall Que son todas las marcas De alta costura, digamos Versa Bueno, no sé si se pueden nombrar Pero todas las marcas Esa sí Las internacionales, sí Exacto Pero después tenés Las comunes Que son del Por ejemplo La gente que va a Estados Unidos Y compra mucho en estas marcas Que son un poco más baratas Carolina seguro Sabe a cuáles me refiero Sí, sí Por supuesto Y la verdad Y la verdad que no son tan caras O sea Yo, por ejemplo Compro en esas Claro Te puedes vestir No compro Pero sí Pero sí, claro La verdad es que no es Que es todo tan incomprable Pero sí La vida es cara en Dubái No es un No es un estilo de vida barato Claramente que se amolda A los sueldos que uno tiene Pero Pero sí Hay de todo Hay para todos los sueldos Y para todos los estilos de vida Digamos O sea, Vini Podés andar vestida como quieras Perdón Sí Bueno Ahora porque La verdad es que como El cambio de aire acondicionado Y calor me mata De hecho estoy un poco refriada Me puse un jean Pero si no Sí puedo venir en short Estoy mostrando los hombros Que según el Islam No se puede Claro, claro Así que no No hay problema En ese sentido Nadie dice nada De a poquito se va Voy a usar una palabra Deconstruyendo también Esa mirada Que si bien es cultural Y religiosa También el tiempo va pasando ¿No, Jazmín? Sí, sí, sí La verdad es que Bueno, antes por ejemplo Supuestamente las parejas Que no estaban casadas No podían vivir juntos Eso ya lo sacaron Desde el año pasado También había una ley Que no se podía Tener alcohol en tu casa Si no tenías Una licencia específica Eso también lo sacaron En la época Que vivía Maradona Ahí se hablaba de eso ¿No? Lo sacaron no hace mucho Sí, lo sacaron hace muy poquito Y de hecho yo creo Que con el paso del tiempo Las cosas van mejorando Obviamente que a un ritmo Más lento que otros países De occidente Pero sí Va mejorando Porque no tienen otra opción La verdad es que La mayoría de la población Acá es extranjera Entonces No les queda otra también Que ellos adaptarse Un poco a nosotros Oíme Lo sola que estás ahí En el shopping Tiene que ver con ¿Qué? Con la hora Con el coronavirus Porque no veo mucha gente Es por la hora Y también porque Los viernes Son nuestro domingo Digamos Es el día santo Del islam Entonces la gente Duerme un poquito más tarde No van a trabajar Y vienen más que nada Al shopping A partir de las 4 o 5 de la tarde ¿Y hasta qué hora Está abierto ese shopping? Los fines de semana Creo que ayer también Hasta las 2 de la mañana ¡Apa! Bueno Ah, tarde Sí Después durante la semana Hasta la 1 Bien Che, yo sé que Que el contraste Va a ser fuerte Porque estás en un lugar Súper lujoso Pero te quiero hacer esta pregunta Me parece interesante Para la gente que nos mira ¿Hay empleo informal En Dubái O eso no existe? No existe En realidad Para venir a Dubái A trabajar Hay que tener una visa Primero de trabajo Y de residente Y la visa solamente Te la dan También si tenés Una obra social Por ejemplo Y tiene que ser El empleador O sea, la empresa En donde vas a trabajar Tiene que ser tu sponsor Entonces El trabajo informal No existe Pero bueno Con la pandemia A mucha gente Empezó a hacer también Emprendimientos ¿No? Claro No sé Vender comida Ropa Y como se Para nada que te pregunto Cosas Capaz que vos no sabes Pero te pregunto ¿Y un emprendedor ¿Cómo se cataloga Tributariamente En Dubái O en Emiratos Árabes? ¿Existe la figura Como del monotributo Argentino? Bueno En realidad Nosotros no tenemos O sea, no aportamos Para una jubilación acá O sea, que si yo quisiera Vivir acá toda mi vida Nunca me voy a jubilar Por ejemplo A menos que en algún momento Cambie una ley Pero si vos querés Por ejemplo Ponerte un local O una cosa así Tenés que tener Asociarte Con un local Un Emirati Que sea tu garantía Digamos Para tu contrato Para tu local Como un sponsor Exacto Vos solamente Como extranjero No podés abrirte un negocio Por ejemplo Ah, mirá Sponsor barra garante Me imagino ¿No? Porque se hace cargo Si la pifías Exactamente Y también después Hay lo que sería Una visa de freelancer Para este tipo de trabajos Por ejemplo No sé Diseño gráfico Publicidad Estas nuevas carreras Que la verdad Que con la pandemia Sobre todo Están funcionando súper bien También hay una visa Que vos Pero la tenés que pagar vos Para tener la visa De residente Como freelancer Bien Hay opciones Tenemos opciones ¿Podemos ver Que te parecen Alguna vidriera No sé De ropa Lo que quieras Para ver algún precio Sí ¿Están exhibidos los precios Al público o no? Normalmente no Pero vamos a ver Eso también cambia En otros países No está exhibido El precio al público Nosotros estamos acostumbrados En Argentina Claro En Argentina Que tenés el precio Y que si no está en vidriera Quizá ni entras al local Justo estoy acá En la parte De las marcas muy caras Y veo que no hay ningún precio ¿Te animás a entrar Y preguntar por algo? ¿Te animás a entrar Y preguntar A algún precio específico? Sí Sí Me animo Dale Vamos con Javi Maggio Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy en una entrevista En Argentina En la televisión Así que solo quiero preguntarte Por ejemplo ¿Cuánto es este bag? Solo el precio Estoy preguntando por la cartera Estoy traduciendo En tiempo real Sí Habla perfecto Sí Un inglés que es envidiable Como azafata Tiene que hablar perfecto Inglés Y sí Ella está chequeando Con el código de barras Perdona No pasa nada No está exhibido el precio Nosotros te bancamos Ni siquiera ella lo sabe Ni siquiera ella ¿Preguntaste por la primera Cartera que viste? ¿No mostraste la cartera? ¿Preguntaste por la primera Que viste? ¿O le fuiste con el...? Ah, yo también la quiero Claro, claro Esas cositas ricas Todas la queremos Sí, hija A ver si la podemos traer A ver cuántas vidas Tengo que trabajar Para comprar esa cartera Ok Ok, perfecto ¿Cuál es tu nombre? Por el ok de Jazmín Es carísima Ok, ok Me estaba mirando Sí Sí Me acaba de agarrar Como un ataque al corazón No es una oferta Seguimos la cara de 5P 15.000 dirhams No sé Divídamelo como por 3.65 Pero calculo que saldrá algo como 2.000 dólares Ay, 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 ay 4.000 dólares 4.000 y pico dólares 4.000 y pico de dólares Ay, mamita 4.000 dólares la nueva de la LB Ay, ay, ay Sí Durísimo Lo que voy a tener que seguir trabajando Haz Para tenerla Ay, Dios Sí, sí, sí Somos todos Somos todos Pero bueno Yo me voy a la otra Que empieza con H por acá Y bueno, claro Ahí encontramos alguna Nosotros somos Team H Yo soy el señor H Imagínate que somos más de la H Exacto Jazmín Primero Mucho más de la H Pero mi H A esa no le llegamos Mi H es baratísima Querido, yo soy de cabotaje Oíme, Jazmín Ahorro de toda la vida Te queremos agradecer Primero toda la onda que le metís Levantarte temprano Estar ahí con nosotros El calor Y además El reporte con muchísima información De verdad Gracias como siempre ¿Cómo hacen para seguirte a vos? Para encontrarte en redes sociales? Mi Instagram es Jazmín Maggio Con doble G Me lo anoté en un papelito Pero no se lo va a ver Ahí está, sí Perfecto Déjalo ahí quieto Pará Acercátelo a tu cara el papel Ponelo un poquitito más arriba Te voy a hacer una foto Déjalo ahí Jazmín Maggio Arroba Jazmín Maggio La empiezan a seguir ahora en Instagram Todo el mundo Reportándose con Jazmín Maggio Tirándole buena onda Jazmín, un beso grande Muchas gracias a ustedes La verdad que un placer Cuando quieran Ya saben, acá estoy Si tengo día libre Le estoy encantada De hacer entrevista con ustedes Perfecto Te vamos a contactar ahí O donde estés Bueno, ahora no te vas a República Checa Pero si no Te sacábamos de República Checa Muchas gracias Un placer Un beso chicos Un beso grande Chau chau Quedé entre emocionado Dolido por la entrevista Sí, ella es una genia Y dolido por el precio de la cartera Las dos cosas Tengo dos emociones al mismo tiempo No sé qué cara poner de hecho Y eso que usted no usa cartera Imagínese yo que la uso No, por eso te digo Yo estoy No sé si lo mío es Seiscientos cincuenta mil pesos Seiscientos cincuenta mil pesos Seiscientos cincuenta mil pesos Soy Carmen Barbieri Un auto sale la cartera Soy Carmen Barbieri En el insert de YouTube Cuando se desmaya O sea, vieron el video que está Sale un auto la cartera Señor H Soy Decime el precio nuevo ¿Cuánto era? Seiscientos cincuenta mil pesos Soy Carmen Barbieri En un video que está en YouTube ¿Qué hace? Sí Es igual Escuchame una cosa Dos Tengo dos cosas para decirle Sí Primero no llegó a ese número Dos Por amor tampoco llega Pero si no hay plata No tengo chances No, yo estoy últimamente ¿Usted me quiere mucho a mí? Sí, pero no No va tanto No, yo soy mucho de llevar Para que te des una idea Para que te des una idea Sí Para que te des una idea Yo últimamente No repita lo que es No me estoy comprando Ningún adminículo carterístico ¿Sabés cómo estoy llevando la cosa? Sí, es como de la mano La bolsa de lona del supermercado Que tiene dos choclos Lo bien que es Y bueno, lo empaqueto así Y me lo llevo abajo No tiene una riñonera tampoco Para su cumple Tengo, ustedes los que me siguen en Instagram Se habrán dado cuenta Que tengo un buzo Que camina solo Que me está esperando en casa El buzo me abre la puerta ahora Que estoy llevando en el buzo Cangurito, querida Nosotros somos otro nivel Que no quita que estemos más abajo Somos gente linda